Agocha.info Estuve prácticamente toda la mañana en el colegio electoral. Tuve que ausentarme durante 10-15 minutos y al volver habían destrozado el colegio. Un colegio de niños. O sea, no iban a buscar urnas, iban a destrozar. Esta es una anécdota de donde yo estuve. Había un pueblo muy pequeño, de Gerona, donde se estaba haciendo una comida delante de un colegio electoral. Llegó la policía con gases lacrimógenos. Hubo televisiones españolas, nacionales, que sacaron el momento en que un abuelo tiró una silla a un policía. A partir de ahí empezaron a emitir. Es intolerable. ¡Hemos votado! ¡Hemos votado! ¡Hemos votado! Periodistas esclausos, sois esclausos. ¡Bergonzoso lo que estáis haciendo! ¡Bergonzoso! Solo falta escuchar al señor que dirige este país diciendo que la actuación de la policía fuera proporcional. Si a proporcional llamamos coger a una chica y romperle los dedos de una mano. Esto es proporcional. ¡Es española! ¡Manipuladora! ¡Es española! ¡Manipuladora! ¡Es española! ¡Manipuladora! ¡Es española! Este y que es el otro. ¡No! ¡Es el pueblo! Entonces esto no lo han medido. O sea, se piensan como ellos. Que mandan, ordenan, porque vienen de una época que mandaban y ordenaban y esto es lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han encontrado en el panorama y han dicho, ¿qué han dicho? Vamos a Cataluña a hacer mal. Simplemente mal. Porque ayer no hacía ninguna falta que ejecutaran las animaladas que hicieron. Incluso hoy mucha gente decía que aquellas personas que iban drogados para hacer todo lo que tenían que hacer. Porque aquello no es normal. No es normal. Y además machistas. Tocaban a todas las chicas jóvenes. O sea, que de verdad, de verdad que esto, bueno, tiene que ir a alguna parte. Pero que no se crean que el pueblo de Cataluña tiene miedo de ellos. Porque estamos hartos. Y la juventud, la juventud ya pasa de ellos. O sea, de España nada. De España nada de nada. España, bueno, España sí que queremos a la gente de España. Pero los gobiernos, esto, imposible. Nos hemos de ir. Nos hemos de ir. Gracias. Hora d'estar alerta, per convincir un altre junt. Es movem ben bé les eines. O un cop de fals, o un cop de fals defensors de la terra. No, más nuestras yayas, no as tocan. Más nuestras yayas, no as tocan. Iba a ratos, pero en general muy tenso. Muy tenso porque hubo muchos avisos, muchas alarmas de que llegaban. La gente, por suerte, respondió muy bien. Se rejuntó en el colegio cuando la necesitábamos y, en general, muy bien. El pueblo muy unido y todos muy juntos y luchando. Y realmente fue una aberración y una injusticia y es algo que no se puede permitir y, de hecho, creemos que Europa tiene que responder. Y, de hecho, no se puede permitir. Real de Catalan en tanpañera de repressión. Apisca es un minuto. Es que, claro, la verdad es que hay que hacer la carga, que es violencia, la 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 violencia y la violencia. A l'Estat Espanyol ho han ignorat. I tots van ignorar per la infàmia i per les mentides i per embrutar la veritat de les televisions estatals. ¡Gracias!